Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí una vez más su amigo y loquendero clásico, mi nombre es Donggui, hoy les traigo un nuevo vídeo de curiosidades, en esta ocasión el tema será uno de los órganos más importantes del ser humano, y que además se encuentra relacionado con la vista, hablo de los ojos, bueno para no alargar tanto el vídeo comencemos, número 1, según los estudios que se han hecho últimamente, se ha demostrado que hace 10.000 años, 2, existió la primera persona con ojos del color azul, también se piensa que las personas que hoy en día giren ojos de color azul, pueden poseer un género de ojos gracias a un ancestro de aquella época, número 2, cuando los bebés nacen, durante sus primeros días de vida, estos son daltónicos y no pueden ver los colores, y tampoco pueden producir lágrimas hasta las primeras 4 o 13 semanas, número 3, aunque suene algo raro, existen las personas que poseen colores tricolor en los ojos, es un evento algo extraño ya que solo el 5% de la población del mundo lo posee, número 4, hablando de colores, nuestros ojos pueden distinguir una cantidad de hasta 10.000 colores diferentes en nuestro mundo, número 5, el ojo humano nunca crece, o al menos durante los primeros 5 meses de nacido, desde este punto los ojos mantienen su mismo tamaño, hasta el envejecimiento, número 6, el ojo es el músculo más rápido del cuerpo humano, la verdad una persona puede parpadear 5 veces como máximo en un segundo, número 7, mientras más grande o más años tenga una persona, produce menos lágrimas en los ojos, número 8, los ojos nunca se gastan, por lo cual los problemas de la vista en la vejez son consecuencias de un pasado, y no por el tiempo, número 9, según un estudio, los hombres lloran aproximadamente como máximo 113 veces al año, mientras que la mujer como máximo 275 veces al año aproximadamente, y por último, aunque suene raro, existen personas que pueden poseer un ojo de un color y el otro ojo de diferente color, esta condición ocurre durante el nacimiento y se le conoce como, heterocromía, bueno mis amigos, eso es todo en este vídeo, recuerden que si les gusto me ayuden con su me gusta, comentario y compartiendo y agregando a favoritos, eso es todo en este vídeo, nos vemos después y que pasen una buena tarde o noche. ¡Gracias!